Pa, 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 me miraste con ojos de gacera cuando fui a visitarte en mis 600, Me pusiste cara de pantera cuando viste aquel coche tan pequeño Sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable Cuando llegue el próximo domingo voy a traerlo para impresionarte Tengo un tractor amarillo que es lo que se lleva ahora Tengo un tractor amarillo porque y es la última moda Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre Y es la forma más barata de tener descapotable Moza fina y de buena familia Tú prefieres un chico de carrera Que tenga un automóvil extranjero Buena paga y un chalet en las afueras Pero yo como vivo en el campo solo puedo vacilar con mi tractor Nunca pincha tiene aire acondicionado y un meneo que le pone juguetón Tengo un tractor amarillo que es lo que se lleva ahora Tengo un tractor amarillo porque y es la última moda Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre Y es la forma más barata de tener descapotable No, 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 no No, no, no Gracias.